Mi viaje de la Ciudad de México a Cruz Blanca fue, como en muchos de mis videos, espontáneo e improvisado, con solo un esquema general previo. De la estación Indios Verdes al norte de la capital, viajé en un camión que cruzó la mesa central del país, con dirección a los caminos forestados de las montañas de la Sierra Madre Oriental. Cuando llegué a la 1, debería haber tomado una combi que me llevara al pueblo de Pizaflores, pero ninguno había disponible. El conductor del camión me sugirió que tomara el taxi estacionado cruzando la calle, ya que él estaba por partir. Convencí al taxista que me llevara a Pizaflores, pero llegando allí descubrimos que ya no había más transportes ese día, así que le pedí que me llevara a Cruz Blanca. Una hora más adelante. Los caminos y terracerías, a partir de la 1, son estrechos y polvosos, y en tramos rocosos. En este punto me hallaba al umbral de la Huasteca, esa región subtropical de ondulantes colinas y tierras fértiles que se encuentra al oeste de la costa del Golfo de México. Mucha de esta región se dedica a la producción de alimentos, de manera que pasturas de ganado y campos de milpas frecuentemente adornan el paisaje. El crepúsculo ya había descendido cuando llegué a Cruz Blanca. La Cruz Blanca, que otorga su nombre al poblado, se manifiesta en duplicidad, una en el altar a la entrada norte del pueblo, la otra aquí donde me encuentro, a un lado de la capilla en el centro del pueblo. Cruz Blanca es una comunidad de los otomí, un grupo indígena que se originó en la parte norte del altiplano central de México. Son las 8 de la noche y el ambiente está oscuro y húmedo. Todo está pegajoso, tratando de refrescarse. Afuera puedo escuchar los gruñitos de un cerdo, probablemente siendo sacrificado para hacer tamales, el pillar de pollitos errantes, y canciones de huapango a todo volumen en el estéreo del vecino. Cada casa que visité tenía cuando menos el armazón para el altar erigido. Y en cada hogar me ofrecían café, naranja o pan. También me ofrecieron jamoncillo, una pasta hecha de sabías de calabaza pipián, de un sabor con indicios de cacahuate, almendra y coco. A pesar que había anunciado por dos canales de Facebook mi visita a Cruz Blanca, la mayoría de personas con las que hice contacto esta noche parecían sorprendidas por mi repentino arribo. Pero de la misma manera que interesantes circunstancias me llevaron a este evento, todo en mi viaje cayó en su lugar a su dado tiempo. A diferencia de las ciudades que celebran estas fiestas los primeros dos días de noviembre, en muchos poblados remotos, el 31 de octubre es el primero de tres días festivos. Los festejos de este día están dedicados a los niños y jóvenes. Con orígenes y costumbres tanto indígenas como europeas, los Días de los Muertos son las festividades mexicanas más reconocidas en el mundo entero. Es la creencia que en esos días los espíritus de los familiares difuntos regresan de las tierras del más allá para reunirse con sus familias. Esta reunión familiar yo la llamo el día de dar gracias de los vivos y los difuntos. Los participantes vivientes acomodan fotos e imágenes de los rememorados sobre el altar hogareño. En Cruz Blanca los arreglos en los altares estaban casi completos. Con el permiso de las familias, presenté dos altares, mostrados aquí como se vieron a la luz de día. Los diseños individuales son variables, pero siguen un esquema general consistente. Un arco de hojas de palma con manojos de flor de la caléndula, localmente llamada Sempasúchil. Este altar tiene guirnaldas colgantes de plátanos y espirales radiantes de palma. Otras ofrendas incluyen agua, café, velas, frutas y pan, cada una previamente consagrada con incienso de corteza aromática. Mientras las velas continúan ardiendo, la actividad cotidiana procede sin cesar, acompañada del murmullo de charla en otomí, el aroma del incienso leñoso, la vista de los bosques nublados, el roce de la gélida bruma y el sabor del café endulzado. Este altar se halla en la casa de un curandero. Hay también una variedad de ofrendas rotantes para los espíritus de familiares difuntos. Durante mi visita, la familia del curandero continúa añadiendo nuevas comidas a la mesa del altar, incluyendo un pan de muerto en forma de ángel. También tomo con ellos el champurrado que me ofrecen. Debido al considerable trabajo que demanda la preparación de la carne de puerco y la masa de maíz, los tamales constituyen la más costosa y valiosa ofrenda alimenticia para tan importante ocasión. Recuerde del video anterior que muchos cerdos estaban siendo sacrificados. La mayoría de estas comidas permanecerían en el altar por el resto del día. Las velas potivas envasadas en vidrio continuarían ardiendo toda la noche. Los muchachos y hombres jóvenes encendían cohetes y pedardos ensortecedores sin cesar y con grande desenfreno por todo el día y hasta entrada la noche. El primero de noviembre es dedicado a los adultos difuntos. El día de hoy los celebrantes continúan expandiendo las ofrendas en sus altares, añadiendo nuevas mesas a manera de acomodar más comidas. Aquí al frente encontramos tazas de café, tamales envueltos en hoja y yuca caramelizada. La preparación de alimentos continúa a través del día. Hoy hace más calor que ayer y por tanto tomé un baño con jicanadas de agua de lluvia, que es guardada en enormes tambos. Deseaba sentirme limpio antes de iniciar mi jornada hacia Isuatlán de Madero, la cabecera del municipio al que pertenece Cruz Blanca. Para comenzar visité una vieja amiga, la maestra Marisol, quien me permitió tomar fotos de su altar y comidas ceremoniales, y también las compartió conmigo. En la huasteca el pan de muertos se hornea en forma de pequeñas piezas de variadas figuras humanas y animales. La maestra se mantenía ocupada moliendo chocolate de granos traídos del sur de Veracruz y que posteriormente empacaba en conos que eran para la venta. Como la barbacoa es para el 4 de julio o las galletas son para la navidad, el chocolate es una especialidad para los días de los muertos. El presidente municipal es Donader García Escalante. Yo he sido amigo de su familia por largo tiempo, por lo que fui a visitarlos de nuevo. Su altar familiar era muy elaborado, de forma escalonada a manera de contener gran multitud de ofrendas para la ocasión. La entrada de su casa mira hacia la plaza central, donde se habían irigidos varios altares. Desafortunadamente la tormenta de ayer tumbó o destrozó la mayoría. Los familiares llevaron de nuevo diferentes platillos de comidas y dulces a los altares. Mientras las mismas velas estuvieron encendidas durante las celebraciones por los días de los muertos, la familia cambió algunas comidas con pollo en molé y dulces de pipitoria, guarnecido con las semillas de ajonjolí y pipián. A diferencia de lo que se ve en las ciudades, casi ninguna imagen de calaveras aparece en estos altares. Como comentó un aldeano otomí hoy, el chantolo náhuatl tiene las representaciones de las calaveras, como en las mascaradas en el municipio de Chicontepec, al norte. En Isuatlán de Madero la tradición es más estrictamente todos santos. Pollo con arroz en mole. Se preparó el mole con tomate, chilopoplano y otras especias, y estos aromas llegaban a mí, mientras yo escuchaba música de la radio indígena detrás de la cocina. La familia trajo la cruz del cementerio para esta ocasión. La regresarían después del festival. En muchos de los pórticos en Cruz Blanca había una mesa o plataforma pequeña para las almas huérfanas, las que no tenían sus propios altares o familiares para recibirlas. El camino que llevaba desde la calle hasta el altar estaba adornado con pétalos frescos de flor de cempasúchil, simulando una alfombra. Este sendero guiaba a los espíritus hasta su casa atravesando este altar. Para una de las temporadas más importantes en la región de la Huasteca, las festividades fueron sencillas. La gente estuvo cansada. La reorganización constante para los altares fue laborioso. La preparación de comida fue constante y los frecuentes viajes y las compras fueron agotadores. Las mujeres se quejaban de sus espaldas y sus hombros adoloridos por hacer tantos tamales. El día estuvo silencioso por el extremado clima. Caminos lodosos, vientos fríos y lluvias fuertes disminuyeron la actividad exterior, hasta la transportación fue afectada. De noche Cruz Blanca estaba conmovedoramente quieta. Yo salí solamente a buscar señal de wifi. Se terminaron los pestines. Los vivos y los difuntos estuvieron muy contentos por tantas comidas. Los vivos se fueron a la cama y los muertos regresaron al más allá. Visité al chamán y a su vecino para aprender de las peregrinaciones a sitios sagrados en la naturaleza local, por lo cual me gustaría regresar para hacer nuevos videos y compartirles en esta plataforma. En las comunidades indígenas de México, los tamales en abundancia son una parte descartada en la festividad de Días de los Muertos. En Cruz Blanca me di mis visitas porque sabía que la familia siguiente tendría también mucha comida para ofrecerme. La variedad y la preponderancia de tamales son tan icónicas para la fiesta que aquí presento un montaje de lo que comí en Cruz Blanca e Isuatlán de Madero. Mi primer tamal fue en la casa del curandero Don Cecilio, en Cruz Blanca. Su familia había recientemente matado un cerdo para utilizar la carne que cortaron en pedazos para hacer los tamales, y vendieron la carne sobrante. En la masa envolvieron cada corte de carne, entonces rodeado en hojas de pahpatla que semejan las del plátano. La pahpatla añadió un fuerte sabor de hoja a la capa exterior del tamal. De hecho, la ciudad de Isuatlán está nombrada por la palabra náhuatl de esta planta prominente. La carne con el hueso fue cortada en trozos pequeños. Algunas veces tuve que escupir fragmentos de sus huesos. Había también disponible como guarnición los frijoles negros en este tamal. En Isuatlán un grupo de los tamales era relleno de atún, zanahoria y papa cortados en cubitos. Los tamales eran de diferentes tamaños. Lo más grande que he visto en la región de la Huasteca es el famoso sacahuil, una masa de harina de maíz, trozos de pollo, rebanadas de jalapeño y otros condimentos envueltos dentro de una capa de hojas de pahpatla. Puede llegar a medir hasta un metro. Estos tamales en Cruz Blanca eran considerablemente más pequeños y manejables. La carne del puerco se mezcló en salsa adobada con tomate guisado y chile poblano para darle un sabor fuerte y picoso. Una de mis últimas comidas en Cruz Blanca fueron tamales con una mezcla de puerco y especias molidas. Y por la mañana del 3 de noviembre, cuando embarcaba para mi regreso a la Ciudad de México, la familia que yo visitaba me dio una bolsa de tamales para mi viaje. Guardé algunos de estos tamales durante mi último día en México y conservé los últimos dos para el vuelo a San Antonio. En un sentido bastante real, los tamales de los días de los muertos fueron un constante a lo largo de todo mi viaje en México, literalmente hasta mis últimos momentos en el país. La máscara de hoy simboliza a Juan Negro, una danza dramática tradicionalmente realizada en la Huasteca durante la temporada del festival. Estas piezas vienen de Hidalgo y se muestran en el Museo Rafael Coronel Zacatecas. Elegí esta máscara después de una conversación con un visitante que vive en Aguateno, un pueblito al norte de Izoatlán. La danza de Juan Negro representa a tres figuras representando el rico hacendado Pañol, un capataz negro llamado Juan Negro, y una dama por la cual estos dos caballeros se convirtieron en rivales al querer ser el favorito de ella. A pesar de lo atractivo que era la riqueza de Pañol, la dama escogió a Juan Negro. La moraleja de la historia es, no asuma lo que parece obvio. En antaño, en Aguateno y a través de la región del norte de Veracruz e Hidalgo, los pobladores esperan por los días de los muertos para realizar esta danza. El enlace para los detalles sobre la danza y sus máscaras los encuentras en la descripción abajo. Gracias por seguirme en mis viajes en Veracruz. Por favor, da un like, comparte y suscríbete para nuevos episodios. Tu apoyo de Patreon ayuda a crear estos videos. Gracias por ver mis videos y buenos caminos. Gracias. 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 Gracias.